Y antes de comenzar en esta sección, sería bueno ahora en estos momentos hablar de cuatro perspectivas que se han tomado históricamente en interpretar el capítulo 4 en adelante. Históricamente ha habido cuatro puntos de interpretación desde el capítulo 4 en adelante, es decir, los primeros tres capítulos de Apocalipsis no son debatidos. ¿En qué significa? Toda la iglesia históricamente ha entendido qué significan esos mensajes, los símbolos, los mensajes de las siete iglesias y no ha habido debate en qué significan esos tres capítulos. Pero del capítulo 4 en adelante, ahí es donde vienen los diversos perspectivas, porque llegan, esto es literal, esto es algo que pasa en el presente, es algo que ya ha pasado, es algo que va a pasar en el futuro. ¿Qué ya sucedió? ¿Qué debe de suceder? Entonces, ahí del capítulo 4 en adelante es donde empiezan a haber diversas perspectivas de cómo interpretar Apocalipsis. Le voy a compartir las cuatro que históricamente ha tenido la iglesia. Ahora, no significa que tenemos cuatro opciones, simplemente hay cosas que debemos de considerar mientras estudiamos eso. La primera, y si está tomando apuntes, sería bueno tomar apuntes en este momento, sería la perspectiva preterista. Y preterista se refiere a que la mayoría de lo que sucede en Apocalipsis 4 hasta el capítulo 22, si no todo en su totalidad, ya se cumplió. Preterista es una palabra que tiene que ver con el pasado. Por lo tanto, del capítulo 4 al capítulo 22, hay gente que ha interpretado esos capítulos diciendo, esto ya pasó, pasó en el primer siglo, se le comunicó a la iglesia del primer siglo, y esto ya sucedió. Hay lo que se conoce como el preterismo extremo, y el preterista de que es extremista va a decir que aún la venida del Señor ya llegó. La segunda venida del Señor ya llegó. Pero eso se conoce como extremo y no es una posición sana ni aceptable para la doctrina sana. Pero generalmente el preterista va a decir, ya el capítulo 4 del capítulo 22 ya sucedió en el tiempo del primer siglo para los cristianos que primero recibieron esta carta. También hay la perspectiva, la interpretación histórica, y la posición histórica básicamente dice que el libro de Apocalipsis describe un patrón histórico que sucede casi en cada era. En otras palabras, puedes leer el libro de Apocalipsis con tu periódico en la mano y puedes decir, esto es aplicable a mi día. Esto está pasando actualmente. Un ejemplo de la gente que ha guardado esto históricamente ha sido muchos de los reformadores. Muchos de los reformadores de la reforma protestante guardaron esta posición, de la posición histórica. Y un ejemplo de esto sería esto, la bestia y el profeta eran la iglesia católica romana y el papa. El papa era el anticristo. En otras palabras, la posición histórica o la interpretación, leer los Apocalipsis con los lentes históricos, es decir, esto es el presidente, esto es aquello, esto está pasando en mi tiempo. Y esto es una posición que se guardó generalmente en los siglos de la reforma protestante, ¿verdad? La posición futurista, posición futurista o la interpretación futurista. Esto es el que entiende y ve los capítulos 4 al 22 como eventos que están por cumplirse, todavía falta para cumplirse, ¿verdad? Están en un tiempo futuro. El libro es algo dando profecías o revelación de algo que es en el futuro que se va a cumplir, ¿verdad? Y esa es la posición futurista. Y luego está la posición idealista, la posición idealista. Y esta posición básicamente dice que todo el libro de Apocalipsis es una alegora, es algo, una metáfora, ¿verdad? Nos está dando información y enseñanza sobre la vida cristiana, pero no pasó literalmente, no va a pasar literalmente. El libro de Apocalipsis es simbólico y tiene una presentación de muchos principios, principios buenos para la iglesia. Es una alegoria con mensajes para la vida del creyente, pero no es algo que va a suceder, no es algo que ha sucedido literalmente. Esas son unas de las maneras que se ha interpretado capítulo 4 al 22, ¿verdad? Ahora, la posición que es más bíblica, más entendida que esto es lo más sano a entender, es la posición futurista. Ahora, la posición futurista de nuevo es del libro de Apocalipsis, el capítulo 4 al 22, que está por cumplirse en un tiempo futuro. Entonces, la posición futurista es la posición que generalmente guarda el cristiano evangélico de hoy y que, en mi opinión, es la más sana. El libro de Apocalipsis, el capítulo 4 al 22, está por cumplirse en un tiempo futuro. El libro es algo que se cumple en el futuro. Ahora, aunque es entendido y tiene que ser aceptado, que el libro de Apocalipsis tiene un significado y propósito distinto a los primeros lectores. Entonces, entendemos que el libro de Apocalipsis tiene un propósito para esos primeros lectores, pues fue escrito para ellos. Entonces, esa posición futurista no ignora eso, entiende eso. Eso lo aceptamos. Y también, seguramente, hay mensajes que enseñan mucho sobre nuestra vida cristiana. También entendemos que en el libro también hay enseñanzas que no solamente son aplicables para los lectores primordiales, sino enseñanzas que se aplican a nuestra vida diaria también. La interpretación futurista tiene que ser la más adecuada. Y estas son las razones. Pues todavía hay promesas escatológicas acerca del fin que estamos esperando a cumplirse. Y esto es porque creemos y entendemos que la posición futurista, que este libro del capítulo 4 al 22, la mayoría de ello está por cumplirse, no estamos diciendo que todo, pero la mayoría de ello está por cumplirse, es porque dentro de ello, y dentro del Nuevo Testamento y las Escrituras, hay promesas acerca del tiempo final que no se han cumplido, ¿verdad? Y estamos esperando ese cumplimiento. Y le voy a dar un ejemplo de esto. Un ejemplo sería la Gran Tribulación, cual las Escrituras definen como algo que el mundo no ha experimentado hasta el día en que fue profetizado. Entonces, hay una tribulación que esta Tierra va a experimentar, acuerdo con las Escrituras, cual el humano no ha experimentado desde la creación. Y si pensamos y meditamos en eso por un momento, esta Tierra ha experimentado catástrofes y tribulaciones graves. Una que viene a la mente luego, luego, es el diluvio. El diluvio vino y lloró a toda la Tierra, toda la Tierra sintió eso, ¿verdad? Sodoma y Gomorra es otra tribulación que vino, otro juicio que vino, y hay una diversidad más que se puede considerar. Pero le comparto eso para decir lo siguiente, que si el Señor Jesucristo dijo que va a venir un tiempo de aflicción a la Tierra, cual la Tierra nunca ha experimentado en toda la creación, nosotros todavía no hemos experimentado eso. No hay algo que se compara con el diluvio, no hay algo que se compara con nuestros eventos, por lo tanto, es algo que todavía estamos esperando, ¿verdad?, que va a venir. También los juicios cósmicos pueden caer bajo esto. Los juicios cósmicos que son profetizados por el Señor Jesús en Mateo 24, ¿se acuerdan en el Monte de Olivos que nos dice cómo va a llegar el fin? Estos juicios cósmicos todavía no se han experimentado de esa manera en esta Tierra, los esperamos. La salvación de la gran mayoría de los judíos en Romanos capítulo 11 en adelante, las Escrituras nos enseñan que va a haber un tiempo antes del tiempo final, donde la gran mayoría de los judíos van a entender que Jesús de Nazaret es el Mesías y van a ser salvos por medio de la fe en Cristo. Eso no ha sucedido, estamos esperando eso. También el anticristo distinto, las Escrituras enseñan en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el Libro de Apocalipsis, que va a haber un anticristo distinto, un personaje distinto, que va a blasfemar el nombre del Señor. Ese personaje distinto no ha llegado, por lo tanto, tenemos que entender que el Libro de Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, la mayoría también está por cumplirse. La segunda venida de Cristo, esta es la más resaltante de todas. La posición preterista no puede ser cierta, aunque sé que hay una diversidad de posiciones preteristas, pero generalmente hablando, no puede ser cierta, porque estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y todo lo que leemos acerca de lo que Jesús dijo de su segunda venida, lo que los apóstoles enseñan acerca de su segunda venida, es que Él va a venir visiblemente y va a tocar de nuevo esta tierra para que todo ojo vea eso. Y eso todavía no ha sucedido. Y se puede decir más y más. El punto es esto, que la posición más sana a entender y cómo interpretar el Libro de Apocalipsis 4.22, es con el entendimiento de que la mayoría de ello, del capítulo 4.22, no ha llegado a cumplirse todavía. No estamos diciendo todo, pero una gran porción de ella. Y vamos a ver que hay un poco de todo de esas posiciones, pero la posición primordial es futurista.